¿Qué sabe hacer hip hop? Muy aparte, grabate o escríbete esta frase Un rapper no se hace, más bien se nace y se hace con clase Hip hop para maravillarse Manos en el parcillo, mirar al frente Comiendo todo camino frecuentemente Mostrando nuestra cara a contracorriente Vente valiente en este juego serio Ya se presente, sostente que los moros, lazos y calles Estén presentes, suelo Hacer cerebro a muros con el neutro por los suelo Hacer quedar a enemigos por los suelo Hacer hip hop tan puro suelo Hacer que tú te pongas en apuros, no hay concurso Hacer saltar gente como canguros por la calle Verás mi trazo en algún muro Estoy seguro, paso a paso mi firma trazo Resolviendo complicados casos En sus reales y en escaso Queda rampa hacia las calles Solo mi tripulación y más en sus reales Controlando ya sabes, no te trabes No te asustes cuando sobre las tablas me pare Que no pare de hacer rap que nadie compare Porque entre muros, lazos y calles La consiguiere ser incomparable Hacer hip hop elegante Hip hop con clase Está claro, hago y creo el talento en la calle Los muros son mis grandes trazos Para describir el nombre de mi familia En lo alto, alto Yo escribiría estrategia, puro arte creciente Y a este en mi mente me baso A lo que me rodea y a la forma de mirar al mundo Hip hop es lo mío Sigo coronas en el micro amigo Descargando estilo Entre muros, trazos y calles De oscuros valies Con grandes paredes Para que aclares Un monumento de tus murales La estrategia tiene el poder En la tinta escrita Es de aceptar y ver la realidad Para aclarar Un talento No como los demás Sino un jeroglífico en la pared El hip hop tiene el poder Para aclarar Ahora ni mañana Nadie, nadie No podrá parar Acabo de contar y rimar Todo lo que tiene es ciencia para llevar Clavado en el corazón Si Estrategia, puro Mírica, sonero Un batallón de genero Estrategia, puro Mírica, sonero Un batallón de genero Trazo mi grandiosa imagen en un muro Yo sé que quiero y me he propuesto Tener un en el futuro Por ello quiero y porque quiero Lucharé con patrón de esmero Supero mis obstáculos Como todo un caballero Estrategia, puro Mírica, sonero Batallón de genero Sé que Tengo el arte en mí Y por eso Los hago aflote porque A veces una imagen vale Más que mil palabras vale Y lo que sé es que mis sesos Los tengo Manchadas de mis manos Como bueno, como malo Pateo temprano Pero ahí estaré Alzaré mi micro con orgullo Tan orgulloso De ser un otra llega Mi hip hop Mi flow Mi estilo Donde quiera Pega quiera O no tendrás que aceptar Que mi balance está muy alto Altísimo de tu alcance Recuerda que la cari te alienta Empuja que no pares No calles en tus decisiones Esta noche En que los astros casi ciegos Trajan espejo de estrellas Y mira Siento una pequeña luz Helada Desvelada Que inundan corazones Niños de raperos Trasón De mis manos Rosando muros Extraños Ante que no es un crimen Strikes Que estrenes Evolvando la furia Desde que nace El día Hasta que muere La noche Y pese a que Empiece circulación Estrategia Ahora Y pese a quien pese La V no abandona Era un sol de la mañana Cuando cambiamos de ojos Para observar El secreto El nacer Y el principio De hermanos Que escribimos Sus tristezas Tu demor y su desvelo En un tierno muro De un viejo desastre Como de ti La vida Eleva su caso Como si hemos nacido Si a ti todos Estamos destinados Romper el secreto De tu rostro Asar las compuestas De tu perjeto Al verme Como si todo es fugaz Tu encierras la eternidad La eternidad Del sello Estrategia Hip Hop Del verdadero Del verdadero Estrategia Pro Y rincar sonero Batallón De genero Estrategia Pro Y rincar sonero Batallón De genero Ya llegué a una conclusión Y esto es lo cierto Nada puedo yo tener Más que solo esto Es mi tiempo El que te presto Y no molesto Y al amanecer Lo que puedo ver Es nuestro arte Aparecer en los libros Los que esperan Con paciencia Que llegue el artista El que conquista El primer lugar De bello arte callejero A cien noches De lluvias Como sea la ocasión Es el primero Es el tronero Grafitero Que trabaja para ti Solo para ti Para que así Tu oyente Algún día Cargarte de alegría Siente levitarse En el arte El que comparte Lo que sueña Lo que vive Pero déjate Lo escribe Solo tienes que saber Que para siempre Esto será Mi único detalle En la calle Que siempre he sabido Quien es el calla Muy bien Y ella me conoce Desde siempre A mi también Su nueva invitadora Siempre me llama Creo que besarme los pies Es lo que ama No puede olvidarme Ella quiere aliviarme Y curarme del estrés Que hay en casa Es lo que pasa Es mi vida Entre muros Ya son mis calles Ya no existen más detalles Detalles Primero breaker y sonero Con tres haces En la manga Grafitero Con una lata En veneno Un muro Un lugar Estrategia Siempre va a pelear Por razones obvias Y no para justas novias Pura fobia Es lo que causan Las personas que se alzan Entre muros Tras horas y calles No hay paja Más que la de un rapero De corazón Y tiene lista su oración Para pedir la bendición Como flaco, sabio y barbón Estrategia flow Lírica sonero Batallón de guerrero Estrategia flow Lírica sonero Batallón de guerrero Estrategia flow Lírica sonero Batallón de guerrero Estrategia flow Lírica sonero Lírica sonero Batallón de guerrero